Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. ¡Cualquiera se seca! ¡Rosaño! ¡Bomba! 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 Bomba! ¡Bomba! 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 Las palabras fueron avispas y las calles como duñas cuando te espero llegar! En un ataúd, guardo tu tacto y una corona Con tu perro embarñado, queriendo encontrar un árbol Infinito Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras veneno y me entormentas Y yo el león que sonríe a las paredes Te he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo ardeu si le aplicas la chispa de cuadar Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Un fuego que era a veces propio La penita siempre ajena Blanca esferma resbalando por la espina dorsal Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa de cuadar Chua chua de pata Chua chua de pata Chua chua de pata Ba 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 Para mamá, la chispa de cuava Esto no tiene nombre 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 A través de la nota Y también a través de Coral Por los diferentes sistemas de cables de nuestro país Saludamos también a la audiencia que nos ve por internet Ayer nos reportaron varias personas Que sí que nos ven por internet Así que también muchísimas gracias A los que por esa vía están con nosotros A esta hora del día Vamos a hablar inmediatamente De una de las noticias que estuvo Preocupándonos Y que consternó al país Hace ya algunos días No solamente la muerte del héroe Claudio Camaño Sino la situación bajo la que falleció el combatiente constitucionalista y revolucionario La familia de Claudio Camaño En los centros considerados de mayor prestigio Se respetan los protocolos mínimos de recepción de pacientes en emergencia Vamos a hablar este tema Con quien vivió esta frustrante situación en primera línea Vamos a hablar con Claudio Camaño Vélez Hijo del fenecido héroe Buenas tardes Claudio Bienvenido a Esto no tiene nombre Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes al pueblo dominicano Claudio Danos detalles De la rueda de prensa que dieron tú y tu familia en el día de hoy Con relación a esta penosa, frustrante y decepcionante situación de nuestro sistema de salud Nosotros es hoy cuando por primera vez fijamos de manera formal una postura al respecto Porque nosotros hemos evitado a toda cosa generar prejuicios Generar comentarios especulativos sobre el tema Y habíamos estado esperando recabar algunos datos, informaciones Ya tenemos el informe del centro médico que le dio las primeras atenciones en venir Tenemos el informe del personal de la ambulancia Donde ellos pues hacen un historial del recorrido Claro, nosotros estuvimos ahí, nosotros vimos eso Pero para tener más objetividad Quisimos tener, o sea, tener esas pruebas, esos datos Para que no se fuera a entender que es un juicio de valor Claro Sino que es la realidad lo que estamos planteando Nosotros todavía no nos estamos refiriendo al tema de las causas de la muerte De la muerte per se de mi padre Porque aún no tenemos el informe del INACIP Ellos están trabajando en eso Y esperamos ya en los próximos días tener aún sea el informe del INACIP Pero aún no lo tenemos Lo que sí estuvimos tratando hoy fue la inoperancia La inoperancia del sistema de atención a emergencias O sea, ahora mismo Todas las personas que viven en este país Su vida ahora mismo está en peligro Porque no hay una emergencia en este país Una emergencia en este país Que cumpla con los protocolos Que lleva un paciente en cuidado crítico cuando llega una emergencia Y decimos esto porque mi padre Él cuando tiene el accidente lo trasladan a Baní En Baní pues le hacen las radiografías Le hacen un diagnóstico Pero en Baní no había cirujano torácico Y se necesitaba un cirujano torácico Para poder responder la situación que él tenía Que él tenía con la lesión en la costilla rota Y un pulmón en vía de colapso Entonces, ¿por qué no hay especialistas en las emergencias? En las emergencias, en ninguna emergencia aquí hay especialistas Aquí hay cirujanos generales Médicos generales Pero no hay especialistas Porque los especialistas prefieren las consultas privadas Y evitan trabajar con los seguros médicos Porque cuando un especialista puede cobrar 50, 60 mil, 100 mil pesos Por una intervención Si la hacen emergencia Cobra 4 o 5 mil pesos Entonces no es rentable para él Trabajar en emergencia Y no hay entonces Nada que le No hay un mecanismo Que garantice Que un centro Que un centro médico Que ofrece servicio de emergencia Debe también ofrecer Debe también ofrecer El servicio De especialistas Para poder responder A esas emergencias Porque Cuando nosotros llegamos A Sedimac Que fue donde llegamos Lo llamamos Sedimac Porque entendíamos que Es el centro Es el centro Es el centro De mayor tecnología Es el centro De mayor prestigio Es el centro De mayor inversión De mayor inversión De nosotros Los dominicanos Porque eso Eso es con fondos nuestros Que se hace eso Y lo llevamos a Sedimac Y allá Nos dicen que no Que no puede recibirlo Porque no tiene No tiene en cupo Pero Ni siquiera le realizan Un diagnóstico O sea Sedimac Que tiene Los equipos Más avanzados Para Tratamiento Y diagnóstico Lo único que hicieron A mi padre Fue medirle la presión Pero no le hicieron Radiografía No le hicieron Tomografía Ni siquiera Mi padre estuvo Cerca de 40 minutos En emergencia Según Lo plantea El informe Del personal De la ambulancia Cerca de 40 minutos Yo estuve ahí También con él Y mi madre También estuvo ahí Con él Y ni siquiera Lo bajaron De la ambulancia Entonces Ellos Ellos dijeron Que no tenían Espacio en cuidado Intensivo Pero sin hacerle Ningún diagnóstico Que determinara Que él tenía que ir Intensivo Porque supone Que para ellos Es decir No tenemos Espacio intensivo Primero tienen que evaluar Si tiene que ir Intensivo No negarle El acceso Y negarle Las atenciones A un paciente Politaumatizado Que ha llegado A una condición Que ellos desconocen Porque ellos No vieron Ningún tipo De imágenes De él Ellos no vieron Radiografía No vieron Tomografía Ellos no hicieron Simplemente Por encimita No hubo Nada Ningún estudio Profundo Que verificara O que contradijera Lo que ellos Pudieran pensar O no pensar No Básicamente Ellos Estuvo ahí Ellos Estuvieron llamando A otros centros Para ver Donde había Donde había Cufo Llamaron a La Plaza de la Salud Llamaron a A la Nea Arias Lora Llamaron a La Clínica Escaño Y finalmente En la Clínica Abreu Aparece Aparece un lugar Y ellos no dicen En la Clínica Abreu Hay Pero no es que Ellos lo estabilizan No es que ellos Verifican Que él Que él Esté En condiciones De siquiera Llegar vivo A la Clínica Abreu O sea Ellos no No hacen Ningún tipo De procedimiento Ahí Y los protocolos De tratamiento De emergencia Son claros Son claros En cuanto En cuanto a eso Entonces Eso nos preocupa Que Si en el centro Si en el centro De mayor prestigio Si en el centro De Donde hay La mayor tecnología Pasan ese tipo De cosas Si eso le pasó A mi padre ¿Qué no le está pasando Aquí? O sea Eso es algo Que pasa aquí Todos los días Y le pasa A muchísima gente Y aquí muere gente A diario Por ese mismo tipo De situaciones Cuando nosotros Llegamos A la Clínica Abreu Pero en la Clínica Abreu Si había espacio Para recibirlo Pero no había Cirujano especialista No había un cirujano Torácico Entonces Mi papá estaba Ante una situación De que Podía en cualquier momento Colapsarle un pulmón Y no había un especialista Que pudiera Responderle Entonces Ahí es donde Optamos O sea Hacemos contacto De manera privada Con un cirujano Torácico Que nos dijo Que podía recibirlo En el centro Médico UCE Y ahí es donde Nos trasladamos Entonces El centro Médico UCE Probablemente Ese tiempo Que transcurrió Era el tiempo Clave Que haría la diferencia Entre tener A don Claudio Hoy Y no tenerlo Nosotros Nosotros De algo Estamos muy Seguros Y es de que Si mi padre Hubiese recibido Las atenciones Oportunas Y de calidad Que merecía Él Y cualquier persona Y cualquier dominicano Y cualquier persona Él Hoy Estuviese Vivo Y muy probable Yo conociendo Las condiciones Físicas De salud De mi padre Que era una persona De una condición De salud Excelente Porque él Procuraba Mantenerse Sano Saludable Para poder Seguir Ofreciéndole O sea Está al servicio De su país Él Muy probablemente Ya estuviera En su casa Ya le hubiesen dado De alta Y estuviera en su casa Si hubiese recibido Las atenciones Oportunas Y de calidad Pero En nuestro país Se antepone Se antepone O sea La El tema Económico Se antepone Por delante De la vida Por delante De la tranquilidad Por delante De la salud Se antepone Es una pena Es una pena Porque Todos los días Todos los días Se sufre Familias Sufren Tragedias Las personas Tienen que Pasar ese mismo Periplo Que nosotros Pasamos Incluso peor Incluso condiciones Peores Y es importante Que se sepa Que toda la población Dominicana Toda la población Dominicana Ahora mismo Ahora mismo Está En peligro Porque no hay Un sistema Un sistema De salud Que pueda En una condición Nadie elige Tener un accidente Ni cuándo Ni dónde Ni cómo Lo van a tener Entonces ahora mismo Cualquier persona Yo ahora mismo Puedo tener un accidente Ustedes pueden tener Un accidente Saliendo de la emisora Las personas Que nos están Escuchando Pueden tener Un accidente Y no hay nada Que le va a garantizar A ellos Que ellos van a recibir Una atención Una atención Oportuna Y de calidad Donde lo lleven Entonces es algo Que tiene que preocuparnos Como sociedad Y yo entiendo Que dentro De la Dentro de la Dentro de la Tragedia De la muerte De la muerte De mi padre En lo que eso implica Para nuestra familia Y lo que ha implicado Para nuestro país Porque mi padre Es una persona Preocupada Preocupada De manera sincera Y activa Por su país Dentro de esa tragedia Que implica eso Tenemos que tratar De ese nivel De sensibilización Que ha causado Este tema Un tema Que le pasa Todos los días Muchísima gente Correcto Y ustedes han tenido La posibilidad De hacerlo público Y de compartirlo Con la sociedad De manera pública Porque tienen Voces Que se escuchan Exacto Creo que la mayoría De la gente Mira Hay muchas Hay muchas veces Que o le pasa A familias Que no tienen Que No tienen Cómo Denunciar Esa tragedia Otras veces Le pasa a familias Que tal vez Tienen la posibilidad De denunciar Esa tragedia Pero por un tema Tal vez Del mismo duelo Y el dolor Que genera Una tragedia De este tipo Pero mi padre Era un luchador Y mi padre Nos enseñó A nosotros Mi padre Nos enseñó A nosotros A luchar Y nosotros Entendemos ahora Que incluso Por encima Del duelo Y del dolor De su pérdida Por encima De eso Está La problemática Que se evidencia Con esto Porque mi padre Murió Pero si se hace Un proceso De reclamos sociales Si comenzamos A cuestionar Cómo está funcionando El sistema de salud Podemos salvar la vida A miles de personas Y yo estoy seguro Que mi padre Se sentiría muy satisfecho De que al menos Su muerte Absurda Trágica Sin razón de ser Pueda ayudar A mejorar El sistema En algo El sistema de salud Y que podamos lograr Que otras vidas A más no se pierdan De esa manera Tan absurda E innecesaria ¿Qué respuestas Y de quiénes Han recibido ustedes Sobre este asunto? Pues nosotros Nosotros Sí sabemos Que el Ministerio De Salud Pública Está en un proceso De investigación De hecho Esta tarde Tenemos una reunión Allá En Salud Pública Con el Viceministro Encargado De Control De calidad Del servicio Ellos han estado Investigando Nosotros esperamos Que estas Investigaciones Pues Que nosotros Estamos poniendo Todo lo que Se da De nuestra parte Para que Estas investigaciones Puedan marchar De la manera Más eficiente Y objetiva Posible Y Pero Por ejemplo Nosotros Todavía A la fecha No se nos ha dado Ni siquiera Una explicación De por qué Nuestro padre Que llevaba Un cuadro De recuperación Normal Mi padre Duró Más de Cerca de 36 horas En el centro Médico UCE Y se da Una curva De recuperación Satisfactoria Y de un momento Otro Una persona Que iba En un proceso De recuperación Que a las 10 de la noche Nosotros estábamos Hablando con él Y recibió Visita Y Hasta Estaba Sonriendo Ya a las 4 de la mañana Está muerto O sea Nosotros No No se nos ha No se nos ha dado Ningún tipo de explicación Nosotros por eso Solicitamos la autopsia No hemos No hemos querido Tampoco generar Especulaciones Porque estamos A la espera De De la autopsia De De la Inasí Para entonces Poder Poder Entender Entender Y luego Esa autopsia Lógicamente Nos reuniremos Con Equipos Médicos Amigos De confianza Para hacer una Interpretación De De la autopsia Y del Y del expediente Y del expediente Médico De él En el centro Médico UCE Para poder Entonces También Edificarnos En torno A qué pasó También Ahí en esa parte Pero No hemos querido Generar Especulaciones Ahí Hasta No Hasta Tanto no Tener La El El Resultado Del Experticio Que está Realizando Inasí Muchísimas Gracias Claudio Por darnos Información De primera Mano Es Preocupante El tema Hay que Mantenerlo Vivo Hay que Seguir Hablando De este Tema Es Preocupante Lo que pasa Con nuestro Sistema De salud En Diferentes Aspectos No podemos Tomar Así como En su momento No se puede Tomar Como normal Que muera Una cantidad De niños Por la falta De lo que Sea En un centro Público Tampoco podemos Tomar Como normal Que una persona Accidentada O con Simplemente Una emergencia Se presente A una Dos Tres Cuatro Instituciones Y no haya Una respuesta No haya Una reacción De los Profesionales Del área Miren El mismo día Que enterramos Y disculpen Que me El mismo día Que enterramos A mi padre Ese día Mi esposa Le doblía la espalda Y se tomó Un ibuprofén Y eso le provocó Una reacción Alérgica Se le estaban Hinchando Estaba Hinchándose De los ojos Estaba Estaba En un choque Alérgico Pues nosotros Vamos a Hospitain A Hospitain Vamos Que es otro Centro médico Privado Y que Tiene Tiene cierto Nivel de prestigio Y en Hospitain Quien diagnostica Que mi esposa Tiene una alergia Es el telefonista Ni siquiera Sale un enfermero Le dice Es una alergia Que tú tienes Siéntate por ahí Que hay tres personas Alante de ti Pero ni siquiera Sale un enfermero A ver Si ella está Entrando en algún El choque O sea que La alergia Cuando hay un choque Anafiláctico Se le cierra La traque Y la persona Incluso moría Asfixiada Que mi esposa Tenía los ojos Pero muy hinchados O sea No es que le den Preferencia Allá por delante Nadie Pero que por lo menos Salga un personal médico Y evalúe Y evalúe El nivel de la gravedad Que tiene una persona Que tiene una persona Que va a emergencia Porque es que no Una consulta privada Que está yendo Esa es una emergencia Donde necesita Un trato rápido Y oportuno Correcto Entonces Aquí hay un tema De verdad Con este tema De la De la De la emergencia Que cuando una persona Necesita Mayores cuidados De mayor calidad Porque está En una condición En una condición Primero En una condición Inesperada En una condición Inesperada Porque no se Nadie se programa Para tener un accidente En una condición Inesperada En una condición También desconocida Porque cuando una persona Tiene una situación De emergencia No se sabe exactamente Que le pueda estar Pasando a esa persona O sea Cuando se necesita Más cuidado Cuando se necesita Más atención Precisamente ahí Es cuando el sistema Es más negligente Correcto Gracias Claudio Por darnos información De primera mano Gracias a ustedes Es que en situaciones Así que decir Pintor Mira Es terrible Es una impotencia Porque en ese momento Tú Estás en un momento De debilidad Terrible Y te sientes Completamente impotente Yo pasé por una situación Parecida Muy parecida Por no decir Casi 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 La misma Y Es terrible Es algo que no se le desea A nadie Que tú tengas que andar Con una persona Enferma De un lado Para otro Porque no No te la reciban Creo que la ley Es muy clara Creo que Las instituciones Deben de empezar A cumplir la ley Y si no Nosotros todos Como sociedad Debemos empezar A exigirle A las instituciones Que cumplan con la ley Y no es necesariamente Esperar A que un familiar De una persona afectada Tenga que Que plantearse Llevarlo a lo legal Yo creo que la procuraduría Está precisamente Para en procesos así Tomar la delantera Investigar Y proceder directamente Sin que las personas Tengan Los afectados Tengan que Convertirse En parte civil Y todo eso Para proceder Porque mientras No se dé Un escarmiento Con una Con una institución De estas de salud Esto va a seguir igual Y se lo van a dar No Yo no O sea Yo creo que Dejar a una persona En una ambulancia Porque en cuidados intensivos No hay plazas Eso es homicidio involuntario Eso es muy fuerte Lo mínimo que hay que bajarlo Es a emergencias Y darle los primeros cuidados En emergencias Totalmente Estabilizarlo Hacer De verdad O sea Y no Que te manden a otra clínica Sin hacerle un chequeo Para poder decirte Eso es negligencia Lo que van a llegar Lo que le va a llegar a usted Al otro lado Es verdad Tiene espacio En cuidados intensivos Pero necesita tal médico Ahí Y te hacen dar el viaje Tú llegas con tu ambulancia Con tu enferma Donde te dijeron que ibas Porque aquí no te recibieron Y resulta que llegas allí Si hay sitio en emergencia Pero resulta que no tienen el médico ¿Por qué? Porque en el sitio anterior Nos se tomaron la preocupación De hacerle una evaluación Y de llamar al otro lado Y decir Ahí el médico Que hace falta Es este Este lo tienes Porque a lo mejor Ya lo hubiesen mandado Directamente a una clínica Donde estaba ese médico Pero como no lo quisieron Bajar de la ambulancia Ni chequearlo Nada más mirarlo por arriba Dicen No Necesita cuidados intensivos Mándelo para allá Sin saber Lo que va a necesitar Esa persona En cuidados intensivos Ni el tipo Ni el tipo de De médico De verdad De verdad es indignante Quedará Porque esto es Porque es una familia conocida Como tú decías Que tiene voces Que se escuchan Que todos nos hacemos eco Pero lo mismo que le pasó A esta persona Hace una semana apenas Pues le pasó seguramente Ayer a otra familia Y hoy le va a pasar A un par de ellas Y mañana le seguirá pasando A otro par de ellas Y aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Y sobre todo Con una ley Precisamente Para evitar eso Pero en fin Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Dame data Dame data Dame data Dame El lunes arrancamos Activo en el chat Marte, miércoles, video Mis canciones por pipa Los jueves vienen Y van los TVT Los fines de semana Comienzan en la red Activa tu paquetico de internet Por una semana Desde setenta y cinco pesos Marcando Número Cien número Tu vida cambia con Orange Esto no tiene nombre Yo estoy muy de acuerdo En que haya Una especie de tratado comercial Acuerdos bilaterales Entre República Dominicana y Cuba Pero estamos ya un poquito tarde Nadie tuvo esa visión Ni nadie esperaba Como que el régimen Se iba a abrir Hacia los Estados Unidos Ahora resulta Que Cuba Es la posible Niña bonita De los intereses Norteamericanos Y se van a deviar Muchas inversiones Que podían venir aquí Muchos turistas Que podían venir aquí A República Dominicana Ahora irán a Cuba Aunque sea A curiosidad Como dijo Fidel En su comunicado Cuba no necesita Que les regalen nada Por eso Nosotros debemos venderles No regalarles Yo te hablaba de los pactos El pacto por la educación Es fundamental O sea No es posible pensar En dar un salto Cualitativo al desarrollo Si nosotros No logramos producir Una verdadera revolución educativa Si no se trata solo Obviamente De dotar al país De la infraestructura De las escuelas Con el presidente Danilo Medina Le estamos dando Respuesta A lo que fue La gran aspiración Del profesor Bomboso Que somos la economía Más grande De la región del Caribe Esto no tiene nombre Crece, crece tus ahorros Y cada semana Te premiamos Crece, crece tus ahorros En Ban Reservas Estamos de aniversario Por cada 500 pesos Que aumentes En el promedio mensual De tu cuenta de ahorros Ban Reservas En pesos o en dólares Generas un boleto electrónico Con el que puedes ser Uno de los ganadores De premios semanales De 25 mil Y premios mensuales De 300 mil Las cuentas de ahorro En dólares Y ahorro más Generan el doble de boletos Ban Reservas El banco De los dominicanos En este próximo Proceso electoral Tienes una tarea especial Participa como Observador Escolar Electoral Desde tu recinto Para que aprendas Cómo se realizan Cómo se realizan Unas elecciones Democráticas Y transparentes Así contribuyes A una cultura De participación Y responsabilidad Ciudadana Contamos contigo Para lograrlo La propaganda Y no el debate Y no el debate Los debates Dicen que vamos a hablar Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de todo el mundo Porque ahí hay fotos De Arsenio Quevedo Con Danilo Medina Que lo apoyó Era Nadie dice eso Estados Unidos Permitirá Y va a ser uno De los anuncios Apúntenlo ahí Que los peloteros cubanos Que los artistas cubanos Yo me decanto 682-682-5758 Sígalos A través de las redes sociales Como Tallados Y visite su página web www.tallados.com.deo Crece, crece, crece tus ahorros Y cada semana Te premiamos Crece, crece tus ahorros En Banreservas Estamos de aniversario Por cada 500 pesos Que aumentes En el promedio mensual De tu cuenta de ahorros Banreservas En pesos o en dólares Generas un boleto electrónico Con el que puedes ser Uno de los ganadores De premios semanales De 25 mil Y premios mensuales De 300 mil Las cuentas de ahorro En dólares Y ahorro más Generan el doble De boletos Banreservas El banco De los dominicanos Sigamos disfrutando de Esto no Tiene nombre Esto no Tiene nombre Esto no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el impacto histórico de la visita de Barack Obama a Cuba? ¿Este proceso revolucionario ya se terminó? ¿Es la carta de Fidel al hermano, entre comillas, Obama? ¿Una rabieta imprudente o un ingenuo acto de resistencia y memoria histórica? El tema lo vamos a ver desde el prisma sociológico con el cientista social Juan Miguel Pérez, que una vez más nos prestigia con su visita. Bienvenido, esto no tiene nombre. Muchas gracias, muy amable. Juan Miguel, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a olvidarnos del aspecto político. Socialmente, con una Cuba que después de tanto tiempo de aislamiento, empieza poco a poco a abrirse. ¿Hay fuerzas que se resisten? ¿Hay fuerzas que apuran ese cambio? ¿Qué piensas tú que está pasando a nivel social allí adentro? Bueno, para comenzar, Cuba no se aisló. A Cuba la bloquearon. Correcto. Es decir, desde el momento en que, con todo el apoyo popular que tenía la naciente Revolución Cubana del 1 de enero de 1959, sencillamente, los sectores más conservadores de los Estados Unidos, que en ese entonces reinaba a base de fuerza y otras cosas, pues sencillamente bloquearon a Cuba y no solamente se limitaron a bloquear a la isla de Cuba en términos de los suministros económicos, las relaciones políticas que ellos tenían, sino que literalmente cercaron a Cuba al punto de que la ley que ampara el embargo económico hacia Cuba, el bloqueo económico, es extraterritorial. Es decir, que amenaza a todo aquel que comercialice con Cuba, pero en términos incluso hasta absurdos. Es decir, que si hay algún tipo de materia prima, en un 5% de materia prima que sea de origen estadounidense o sea un banco que cambie dólares al gobierno de Cuba, todo eso es altamente penalizado y celosamente aplicada a esa ley hacia esas empresas que tengan vínculos comerciales con Cuba. Entonces Cuba no se aisló porque Cuba siguió participando al contrario. Cuando Cuba quería participar como por ejemplo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe o los Juegos Panamericanos o las Olimpíadas, siempre habían situaciones que trataban de boicotear, de sabotear su participación. Cuba siempre se vinculó a América Latina como lo pudo. Por ejemplo, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que todavía sigue teniendo una gran cantidad de egresados. El sistema educativo cubano siempre fue una referencia para los pueblos de América Latina. El sistema de salud cubano fue no solamente una referencia, sino fue lugar de refugio y acogida para centenares de dominicanos que no tenían los recursos para poder, como Claudio, por ejemplo, curarse en su país y tuvieron que viajar a Cuba. Cuba incluso fue, ante República Dominicana, quien suministró el entrenamiento, el campamento militar de Mil Cumbres, desde el cual zarparon los expedicionarios de junio del 59 por Constanza, Maimón y Esteroondo. Cuba siempre suministró, por ejemplo, cuando aquí hubo una gran crisis de la agricultura en el gobierno de Antonio Guzmán, que dicho sea de paso era el incumbente de la cartera ministerial, Hipólito Mejía, Cuba prestó toda su tecnología de avanzada a nivel de la agricultura para cesar una plaga que había en ese entonces en República Dominicana. Es decir, que al final Cuba, a través de sus músicos, sus deportistas, sus científicos, sus artistas, su pueblo, siempre estuvo abierto al mundo. Pero el mundo todavía está gobernado por una potencia, una potencia que fue en la historia de Cuba denunciada por José Martí, cuyas últimas palabras iban precisamente a advertir al mundo que todo cuanto él hiciera era precisamente para parar el avance del segundo imperio colonial que tuvo Cuba, que fue el imperio norteamericano, que quiso hacerse de Cuba, que se hizo de Cuba de manera implícita o indirecta, poniendo títeres a sus órdenes durante un largo tiempo, en la primera mitad del siglo XX y que finalmente rompió, como decía Eusebio Leal, el primero de enero amaneció en Cuba con un temblor de tierra de unas dimensiones sencillamente históricas que trastornó todo el guión, todo el libreto con el cual los Estados Unidos querían manejar a todas estas repúblicas cercanas a su vecindario. En este momento estamos viendo una especie de resistencia por parte de Fidel Castro. Aparentemente su hermano está tomando unos pasos con lo que se supone que él no está del todo de acuerdo. ¿Qué te parece esto a ti? ¿Es esa la representación de lo que está pasando dentro del pueblo cubano? ¿Que hay un grupo de personas que sí entiende que hay que avanzar, que hay que salir al mundo? ¿O tú entiendes que deben aferrarse a la esencia de la revolución todavía? No, mira, el artículo de Fidel no fue ni una rabieta, ni una expresión ingenua. Es sencillamente una toma de posición. Y no es incompatible incluso con la política exterior actual del gobierno de Cuba. Porque él llama la atención, él convoca a la alerta. E incluso lo hace precisamente argumentando históricamente cómo han sido esas relaciones. Y lo que dice no tiene nada de contradictorio con lo que nos parece que ha sido un éxito de la diplomacia cubana, que es de abrir las puertas. Y es coherente con él. Exactamente. Y es de abrir, de facilitar todo cuanto pueda ir en beneficio del pueblo cubano. Lo que pasa es que esa apertura de los Estados Unidos, estamos hablando de una potencia, de la primera potencia del mundo. Sentándose a negociar con un país de 11 millones de habitantes, con muchísimas carencias, producto en gran parte de ese bloqueo económico que se le ha impuesto a una isla, no hay ninguna economía que pueda vivir o sobrevivir en el día de hoy sin poder comercializar. Porque Cuba no tiene grandes riquezas minerales, ni tiene petróleo. Y tiene por ende que comercializar, porque no todas las materias primas con las que puede comer, con la que puede andar, con la que puede curar enfermedades, la puede tener. Y por ende es necesario, era normal, que se buscara las posibilidades de mejorar el acceso a una serie de servicios básicos que necesitan materia prima internacional, que necesitan divisas, que necesitan recursos económicos. Y eso es lo que está intentando el gobierno cubano. Por supuesto, eso tiene un precio. Eso tiene el precio de abrirse a una estrategia que Estados Unidos ha cambiado. Antes no era por la fuerza militar, ahora lo quiere hacer por la fuerza cultural. Las atracciones que genera el capitalismo explotando los vicios, los egoísmos, los egos, necesariamente que van a tener una incidencia dentro del diario vivir de los cubanos, de la convivencia que durante 60 años se ha construido como sociedad socialista, muy diferente a la que nosotros vivimos en este país. Y a quienes me escuchan, tal vez les sea difícil comprender qué es un país socialista en términos de la convivencia, de la organización de las relaciones entre los seres humanos, cuando se parte de un paradigma único para quienes vivimos en este país, como es en el que nacimos y el único que conocemos. Y eso es lo que ahora mismo está, vamos a decirlo así, lo más delicado que tiene el proceso revolucionario cubano, es precisamente este nuevo frente, un frente mucho más peligroso en términos de los riesgos que podía implicar para la continuidad del sistema social y político que se ha dado el pueblo de Cuba. Y eso es sin duda alguna esa irrupción cultural de su archienemigo y rival histórico como son los Estados Unidos. Y ya no es hora de que esa archirrivalidad vaya cayendo en los lugares que tiene que caer. Un mundo global en donde todo el mundo aprende de todos, en donde el Internet hace que se acorten las distancias o que se alarguen las distancias, dependiendo de cómo se mire. ¿No le corresponde eso ya a Cuba? Bueno, pero esa pregunta habría que hacérsela también a Obama. No le corresponde a Obama hablar un poquito de verdad en el mundo y decir, por ejemplo, una cosa que sería tan sencilla como pedir perdón al pueblo de Cuba por tantos años de bloqueo, por tantos años de sabotaje, por tantos años del financiamiento a actividades terroristas. Recordemos que en Miami está libre, protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Luis Posada Carril es un hombre que voló un avión en pleno vuelo en el año 1976, muriendo más de 73 personas, incluyendo el equipo juvenil de Esgrima de Cuba. Es decir, ¿cómo nosotros podemos, general, y vamos a decirlo así, respeto por un discurso que dice que Estados Unidos y Cuba hicieron lo mismo para liberar a Sudáfrica del apartheid? Cuando eso sabemos todos, quienes hemos leído un poquito, que gracias al pueblo cubano y al sacrificio de enviar a más de 10.000 kilómetros de distancia a sus tropas a morir y a defender junto al Congreso Nacional Africano la lucha contra el apartheid, mientras Estados Unidos financiaba con los auspicios también de Israel en la asesoría militar al gobierno racista del apartheid. Entonces, tú tienes una cantidad de cosas que uno, evidentemente, propugna porque ellas se desvanezcan, porque los vuelos comerciales puedan continuar con alguna normalidad, para que los vínculos familiares fluyan entre los dos países, para que los cubanos que llegan a Cuba, que llegan a Estados Unidos, tratando de emigrar, ¿no? Como es normal, como nosotros emigramos a Estados Unidos, como nosotros emigramos a España, tengan la misma... Es decir, si nosotros queremos que se genere un proceso de normalización de las relaciones, primero tiene que acabar el bloqueo, primero tiene que acabar el tratamiento muy distinto que se le da a los cubanos, por ejemplo, en relación a los dominicanos. ¿Por qué esa diferenciación? Tienen que devolver a Guantánamo. Tienen que primero cerrar lo que es la aberración de Guantánamo, que es un centro legal de tortura. Una cosa que todavía en el siglo XX yo no entiendo cómo Obama habla en Cuba de derechos humanos, teniendo él el historial, no solamente desde el punto de vista histórico, en los años pasados, sino lo de hoy. O sea, ¿qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué sociedad? ¿A partir de qué tribuna moral un presidente de los Estados Unidos que vive bombardeando el mundo puede hablarle a un país pequeño de respeto a los derechos humanos? Incluso Raúl Castro se lo dijo muy claramente. Es verdad, nosotros no tenemos de los sesenta y pico de derechos humanos de los cuales habla las Naciones Unidas. Hay cuarenta y siete que nosotros está certificado que respetamos y otros tenemos nuestras situaciones. Pero ustedes nada más, se refería a los Estados Unidos, tienen dieciocho. La primera potencia. Y además, esos derechos humanos, que en Cuba todavía hay muchos procesos de mejora, hay que también tomar la historia. Aquí los procesos políticos que siempre han estado diferentes al guión o al libreto que exporta Washington, siempre han sido tumbados, siempre han sido socavadas sus bases políticas. Allende en Chile, Bosch en República Dominicana. Es decir, y el pueblo cubano y el gobierno de Cuba tienen el derecho de protegerse ya de esos antecedentes que están ahí, que son concretos y que generaron mucha sangre y muchas pérdidas. En el caso dominicano, las consecuencias del golpe de Estado del 63 la seguimos. Están aquí todavía. Están ahí. Sigue siendo la sociedad conservadora. Correcto. Trujillista, que restauró en el año 1966, bajo la égida del gobierno de Balaguer, las tropas de intervención que todavía estaban aquí cuando se supuestamente celebraron elecciones libres. ¿Qué tan fácil se da el cambio social? Bueno, mira, ¿qué pasa? En Cuba, como se le bloqueó todo acceso a materia prima, comercio, a mercado de capitales, a mercado de bienes y servicios, etcétera, Cuba tuvo que comercializar con el bloque del este, que era el único que le abría las puertas. Es decir, las antiguas naciones que estaban alrededor del bloque socialista que lideraba durante 30, 40 años, en lo que se llamó la Guerra Fría, la Unión Soviética. Y tuvo que, por razones de vínculo ideológico, no vincularse económicamente con esos países. ¿Pero qué pasa? Lo que nadie iba a creer que iba a suceder, la caída del muro de Berlín y el colapso de todo el bloque socialista, dejó a Cuba solita en el mundo. Y ahí vino el periodo especial, un periodo sumamente dramático en términos de las carencias. Pocos países han resistido lo que se vivió en Cuba en esos años, en términos de todo lo que implicaba la vida material. Y de repente, una revolución que se había hecho precisamente sobre principios socialistas, en los cuales no había lujo, no había ninguna opulencia, había en el plano de la vida material... ¿Lujo para el pueblo? Para el pueblo y para todo el mundo. Había en el plano de la vida material una austeridad. Hay una cúpula cubana que no ha sabido lo que es carencia. Mira, yo te puedo garantizar, porque eso lo he vivido y a mí nadie me lo cuenta, que esos dignatarios, los dirigentes del proceso revolucionario cubano, viven en condiciones absolutamente inimaginables para lo que es, cómo se vive en nuestros países. Es decir, los ministros, búscate el ministro en Cuba, búscate al director general de tal institución que tenga las condiciones que usualmente se tienen en estos países. Tiene un carro de función, tiene un apartamento que además es también asignado por la sociedad cubana a través de su sistema de redistribución de riquezas. Pero en Cuba no existe lo que nosotros podemos ver en estos países. Entonces, siempre han tenido los cubanos y su dirigencia ese particular cuidado de que ni la opulencia, ni la vanidad, ni la ostentación sean la moneda corriente dominante. Puede ser que a alguno u otro se les haya ido las mieles del poder, como aquel escrito que escribió Fidel Castro precisamente, denunciando alguno de esos comportamientos y esos comportamientos son sancionados de inmediatamente. Entonces, volví al tema del periodo especial. El periodo especial produjo una ruptura en Cuba porque este sistema socialista que se ocupó de las cosas humanas de la gente, se ocupó de su bienestar, no tal vez de la forma mejor, porque era un proceso también que se iba construyendo con un adversario poderosísimo y activo, que creó una situación de guerra en Cuba. Pero a pesar de eso se garantizaban los derechos fundamentales de la población cubana. Y eso, hubo una ruptura porque producto de este periodo especial con unas carencias extraordinarias, entonces los cubanos se fueron alejando un poquito de lo político, digo el pueblo, no la gente, porque tenía que buscar lo de sobrevivir. Y eso desarregló un poquito el sistema cubano social y produjo que la gente se fuera desinteresando un poquito de la política a medida que iban generándose las carencias con las cuales poder sobrevivir. Muchísimas gracias Juan Miguel Pérez por haber venido a darnos una óptica más social, bueno desde el aspecto social, sobre todo lo que está viviendo Cuba en este proceso que recién se inicia y a darnos tu opinión también sobre las reacciones más recientes de Fidel Castro. Un placer siempre tenerte con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Este segmento fue presentado por Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. Por cada 500 pesos que aumentes en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros Ban Reservas en pesos o en dólares, generas un boleto electrónico con el que puedes ser uno de los ganadores de premios semanales de 25 mil y premios mensuales de 300 mil. Las cuentas de ahorro en dólares y ahorro más generan el doble de boletos. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Dame data, dame data, dame data, dame data, dame. El lunes arrancamos, activo en el chat. Martes, miércoles, video y canciones por mi pa. Los jueves vienen y van los TVT. El viernes todos los coros comienzan en la red. Dame data, dame data, dame data, dame data, dame. Dame data, dame data, dame data, dame data, dame. El fin de semana termina como es. Mi prepago siete días activado con internet. Porque con paquetes tengo horas de internet, mi pana. Siete días de corrido pa' que active tu semana. Activa tu paquetico de internet por una semana desde 75 pesos. Marcando número 100 número. Tu vida cambia con Orange. En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Nuevos paqueticos de siete días de internet para que actives tu semana con tu prepago Orange. Activa el tuyo marcando número 100 número desde 75 pesos. Yo quisiera ver a Danilo debatiendo con Luis Abinader. Esto no tiene nombre. La próxima telenovela. ¡Aló! ¡Buenas tardes! Con esto no tiene nombre. Ella decía que al PLD le gusta la propaganda y no el debate. Los debates no son para el contrincante. Son para el país. Para el país. Para el votante. Esto no tiene nombre. De hecho, Eduard Montaz, se van a aclarar, él no era. Ellos ninguno de los dos eran del PLD. Ninguno de los dos. No, no, no. Espérate, espérate. No, 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 no. Así no se puede. Hasta yo me voy a parar y me voy a ir. Acabada con cabada. Yo no voy a decir nada. Eduard Montaz. Eduard Montaz es de la alianza con el Partido Reformista. ¡No importa! Al norte de Miralba. Si íbamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo el mundo. Porque ahí hay fotos del señor Quevedo con Danilo Medina, que lo apoyó. Era, ah, nadie dice eso. Hay que responder. Estados Unidos permitirá, y va a ser uno de los anuncios, apúntenlo ahí, que los peloteros cubanos jueguen en las grandes líneas. Que los artistas cubanos vayan a Estados Unidos, les paguen en Estados Unidos por cantar la cucaracha, la cucaracha. Olvídate. ¿Cómo te crees que en Cuba iba a haber tres casos de zika y no iba a haber uno cubano? Que estas cosas no, no tienen nombre. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título. Gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar, hay que simplificarlas. De lunes a viernes, te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos, los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina Simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por la nota 95.7. Conoce de todo. El séptimo arte. Las mejores recomendaciones del cine. Y las críticas más certeras, la tiene Cineasta Radio. Espéralo, de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, por la nota 95.7. Conoce de todo. Pues resulta y viene ser, y es el caso, que en el programa este de las noches que dan en Telesistema, ¿cómo se llama? El este, el que ve todo el mundo. Sí, el amigo nuestro que conduce el cubano, hombre. Sí, hombre, ese muchacho. No, 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 no. Deme una pistada de eso. Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir. Esto no tiene nombre. En cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente, una radio revista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Llenó la campana y el fin de semana se deja ver. Ya la 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 la. Resdigo de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios me puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos bañándose en la orinita, que la marea está picaíta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios me puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos bañándose en la orinita, que la marea está picaíta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal. Así que tenés a bailar, que te pongas freno cuando estés ponés sudado. Amé el video pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' llamar la tensión. Te mantiene tensión sin bajar la presión, tu sudado tiene todo el que fecha de creación. Y de la mordidita, estoy vampiro bien de mente. De la mordidita, en lo oscuro y sin la gente. De la mordidita, en despacito y rucamente. De la mordidita, amarradito bien de mente. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. De la mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Aprende a reconocer los síntomas de estos virus, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor en las articulaciones, náuseas y vómitos. Protégete con Baigón, Rey y Off. Protégete con Baigón Esto No Tiene Nombre Nuevos paqueticos de 7 días de internet para que actives tu semana con tu prepago Orange. Activa el tuyo marcando número 100 número desde 75 pesos. Sigamos disfrutando de Esto No Tiene Nombre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. 2 y 17 minutos. Seguimos en el puro. El expresidente Leónel Fernández se encabezará el próximo fin de semana, sendos recorridos en respaldo a la candidatura del presidente Danilo Medina, que está hoy en un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Y acaba de decir hace algunos minutos nada más. Oiga, en estos países. Oiga, en estos países. ¿Qué dijo él? A ver, primicia. Bueno, si él se ampara en casos de corrupción denunciados, llevados a la justicia, entonces no hay porque no se ha llevado ninguno. Él no está contando ninguna mentira. No, pregunto. Pinky. No, pregunto. Pinky. Déjame seguir hablando Leónel mejor. Vamos. Tú vayas, me aturbe. ¿Me contagié? ¿No? Bueno. La información de que ya el León va para la calle la ofreció Franklin Almeida, miembro del comité político del PLD, en una declaración con la que confirma lo escrito en su columna periodística de que Leónel va para la calle. El presidente del partido de la liberación dominicana PLD, compañero Leónel Fernández, estoy citando al señor Almeida, recorrerá el próximo sábado los barrios de Huachupita, Gualey, Las Cañitas y Capotillo de la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Así lo precisa Franklin Almeida en su nota que el PLD divulgó vía la Secretaría de Comunicaciones del partido de gobierno. Oficialmente, como que se suma Leónel Fernández a la campaña, esto le beneficia al expresidente a corto, mediano o largo plazo promover la causa danilista. Reportará su integración más votos al presidente Medina. Sellará su respaldo el retiro de Leónel Fernández de la carrera por la silla de alfileres más apetecida del país. Vamos a esperar sus opiniones al 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior sin cargos. Esto no tiene nombre. 809-541-0957 y 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. La nota conoce de todo. La nota conoce de todo. Muchos acababan de hacer la proclamación de Danilo. Luego hicieron la proclamación de la vice. Vino Semana Santa. ¿Entiendes? Sí. Yo creo que vino el discurso delante del Congreso. Sí. Yo creo que estaban como esperando el momento idóneo. Preciso. Y preciso. Después de Semana Santa ya no hay fechas así como muy... No, no, ya de aquí para allá todo es corrido. Es corrido. No hay pausas. Y es un tiempo como prudente como para tirar otro cartucho más que en este caso es... Leónel. ¿Le suma votos la adherencia de Leónel a estas alturas a la campaña de Danilo Medina? Fíjate que es muy buena pregunta porque si tú me dices a mí que si le suma... Pero va a ganar con un 70. Si le suma puntos de aceptación en las encuestas yo no creo que Danilo, basándonos en las últimas encuestas, que podríamos cuestionarlas todas, pero si nos basamos en los últimos números donde más o menos todos marcan lo mismo, diríamos que ya que le suba dos puntos o tres puntos más... Ay, no, pero eso tú no... No, no. Está ganado de sobra. ¿Cómo que dos o tres puntos más? Tú me estás diciendo que el doctor Leónel Fernández solamente le sumaría dos o tres puntos porcentuales a la candidatura de Medina. Es que si le suma diez puntos más vamos a llegar a ochenta. O hay un fallo. Entienden. Hay alguno número que no tan correcto. Entienden. O los números que le dan a Danilo un 60 o los números que dicen que Leónel sigue siendo un líder dentro del país. Ahora, votos es otra cosa. Hay un fallo. De uno de los dos lados. Votos es otra cosa. Quizá muchos de los seguidores de Danilo, de Leónel, a lo mejor estaban esperando que se sumara Leónel a la campaña para ir a depositar su voto, que no necesariamente tiene una relación con los puntos en las encuestas. Es un tema. Pero es que según las encuestas, Danilo no necesitaba a Leónel para ganar. Sí, pero eso no quiere decir que no se sume. Por eso te digo que de repente que se sume Leónel, pues le puede aportar que tres puntos o diez o quince no los va a necesitar. ¿Y eso en qué le beneficia a Leónel? El participar. Sumarse a estas alturas, cuando Danilo tiene más de un 50% ya prácticamente... Tiene que beneficiarlo porque son miembros del mismo partido y querrá que siga el VLED en el poder. Ese es el beneficio que nosotros tenemos que leer todos. Pues te podría preguntar lo mismo. ¿En qué se beneficia Danilo si tiene un porcentaje tan alto en las encuestas? ¿Algo tiene Leónel que es necesario para que se sume? Yo personalmente creo que son los votos en las urnas, no necesariamente los puntos en las encuestas. Los votos en las urnas. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿Entiendes? Es un sector dentro del PLD que a lo mejor estaba esperando a que Leónel saliera a la calle y que demostrara públicamente que estoy apoyando a Danilo. Esos son votos. Más que puntos en las encuestas. Ok, te voy a reformular la pregunta. A ver. Entonces tú entiendes que con esos votos Danilo asegura su presidencia en primera vuelta. Yo te voy a contestar con lo que dijo él. Que hay que salir a buscar los votos. De abajo de la piedra. Aunque estén debajo de las piedras. Y Leónel es una viga. Si eso pasa por tener que tener a Leónel subido en una jipeta e incorporado a la campaña, no lo van a dejar de hacer. Aunque sean solo 200, 300 mil votos. Entonces vuelvo al tema. Entonces las encuestas no están tan altas como se dice. Porque tú lo que dices es que si las encuestas estuviesen así no haría falta a Leónel. No, ni haría falta a Leónel, ni haría falta salir a buscar los votos de abajo de la piedra porque ya los votos están ahí. Que hay que hacer el trabajo. Claro que hay que hacer el trabajo. Es que en política no se confía nadie. Todos los votos. Se confían, sí. Se confían porque cuando las encuestas no dan como gustan, se hacen ruedas de prensa. ¡Ah! Por eso te digo que no se confían. Cuando salen las encuestas como gustan, nadie dice nada. Por eso te digo que no se confían. Si se confiaran no le importara que le quitaran 5 puntos en una encuesta. Pero sí les importa. No, porque eso es manejar percepción. Por eso te digo que todo le preocupa. Ahora mismo un voto, fíjate que Leónel estaba haciendo campaña en el exterior. Se reunió en Nueva York con unos dirigentes del PLD. O sea, él no es que nadie ha estado fuera. Él está metido. Y acuérdate que los votos en el exterior pueden decidir unas elecciones. Si votaran todos. El voto exterior, y lo dijo el mismo Luis Abinader, podría decidir unas elecciones. Si votaran. Por eso que también la campaña afuera es importante. Pero escuchamos lo que piensa la gente. Sí, claro. Vamos a escuchar al público al 809-541-0957 y al 1809-200-0957 desde el interior, sin cargos. Sí, buenas. Adelante. Parece que se cayó la llamada. No, la escuchamos. O no nos escucha a nosotros. Sí, la escuchamos. No. Sí. No, no nos oye. Esta persona no nos oye. Hay problema en esa línea. Hola, buenas tardes. Estamos recibiendo llamadas al número 809-541-0957 y desde el interior, sin cargos, al 1809-200-0957. Queremos hablar con la gente y preguntarle. ¿Opina usted que Leónel Fernández le suma? ¿Va a aportarle qué? ¿Le va a aportar puntos a las encuestas o le va a aportar votos a las elecciones? Hola, buenas tardes. Bueno, lo que yo quisiera apuntar es que una cosa es intención de voto en una encuesta, otra es ir a votar. Correcto. Y el partido, el gobierno está muy claro en ese sentido. Por eso han gobernado por tanto tiempo. Y a eso que se les viene con salir a buscar el voto abajo de la piedra. No, porque no tengan la simpatía. Buenas tardes. Esa persona coincide con lo que yo sabía. Exactamente. Muy buenas. Hola, buenas. Señores, de alguna manera los simpatizantes de Leónel van a votar por el PLED o van a votar por otro partido. Eso estamos claros. Ahora bien, hay una cantidad de votantes que posiblemente pudieran votar en un momento dado por Danilo, pero al meterse a Leónel discurseando y eso, puede que se echen para atrás porque la gente está muy resentida con la actitud de Leónel y todas las cosas que han pasado. ¿Usted me entiende? O sea que yo no creo que al final le sumen mucho. Le sumarán los que ya son de Leónel, definitivamente, que son peleaditas, pero de la tendencia de Leónel. Yo creo que va por ahí la cosa. Sí, por ahí va la cosa, pero eso puede también dar al traste, como dicen, de que en vez de sumar restes, porque aquellos que podían votar, que no son peleaditas, pero que pudieran votar por Danilo en un momento dado, fácilmente se llevan para atrás y me votan. Yo no sé si habrá mucha gente de eso. Me gustaría algún tipo de encuesta en ese aspecto, chequear alguna consulta, pero yo creo que más la línea va por dentro, por los votantes dentro del mismo PLED debido al conflicto que siempre se estuvo manejando, de que estaban enfrentados, de que el apoyo de la gente de Leónel y todo ese tipo de cosas. Claro, también coincido con este señor que nos dice que quizá gente que a lo mejor no es del PLD que quería votar por Danilo, pues de repente se arrepienta porque sale Leónel a la calle. Yo creo que es tan como tarde en ese caso. Pero bueno, también es posible. Hola, buenas tardes. Bueno, yo considero que Leónel en nada le aporta a Danilo, es todo lo contrario. Le resta. Le resta. Le resta a Danilo. ¿Por qué razón? Que Leónel es una ficha quemada. Por eso mismo Danilo decidió ir como presidente para que ellos no perdieran. Y le pregunto entonces. Le pregunto entonces que esa es algo que nosotros no, una probabilidad que no hemos manejado. Esa no la hemos, exactamente. No la hemos manejado. Hablábamos de que le podía sumar votos, que le podía sumar puntos. Pero le puede restar. Pero si le resta, entonces mi pregunta es, y a ver si usted me puede dar una respuesta. Entonces, ¿por qué Danilo lo está invitando y está haciendo un evento que creo que va a ser en San Susi grandísimo para incorporarlo a la campaña? ¿Por qué usted cree? Ok, para sumar los votos que hacen falta de los mismos leonelistas que nos han integrado. Pero las personas que simpatizaban por Danilo o quieren votar por Danilo, que son de otro partido, no son políticos, no van a votar por Danilo. Porque Leónel tiene una corrupción que lo arropa encima, todo lo corrupto. Pero ya no está en el poder. No está en el poder, pero sus hechos están ahí y están muy recientes. Ya, y entonces, pero bueno, es una pena que la justicia no haya hecho nada. Una pena. Buenas tardes. Un asunto es tratar de conseguir el impulso de tu masa fuerte o tu grupo, que es interno. Y otro es la simpatía externa. Y hacia el externo pudiera ser que pierda algo, pero hacia el interno lo que hace es unir a tu base. Ahora habría que ver también hacia dónde va a hacer campaña, porque hay que recordar que... Le digo a dónde, comienza el próximo sábado en los barrios Guachupita, Gualei, Las Cañitas y Capotillo de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional. Ya, me imagino que ellos tienen su número claro, que por ahí necesitan algún impulso. Pero que también hay que estar claro que hay algunos candidatos, tanto a la alcaldía como a la diputación, que son del grupo de Leónel Fernández. Y él lo más seguro necesita apoyar a su gente. Buenas tardes. Buenas. Sí, adelante. Sí, buena. Sí, la escuchamos. Buenas tardes. Yo lo que creo es que Leónel Fernández no se quiere quedar fuera del hierro, del ogro, de la disciplina. Eso es lo que yo creo. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Usted ha comenzado ahorita. Qué pena que la justicia no ha actuado. ¿Usted cree que es posible que la justicia actúe cuando el equipo que está dirigiendo la justicia es puesto por Leónel? Eso sería imposible. En los casos de la justicia se han utilizado todos, todos los medios para hacerle a la justicia, ni siquiera acusarlo, ni siquiera investigarlo. Y eso cae sobre los hombros de ese señor, el señor Leónel. Así es. Ahí está su opinión. Bueno, importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Oye, la verdad que a veces uno no entiende este país. A ver. Porque esa gente tiene el 65, el 70, hasta el 80%. Muchísimo. Habemos gente que no somos ellos y que estamos bien definidos. Y yo no entiendo hasta dónde ellos pretenden hacerle sentido a la ciudadanía que tienen un porcentaje tan alto. Oye, a Leónel no le va a sumar nada. El que está definido a votar por Danilo, está definido. Ellos saben que eso no se corresponde con la verdad. Súmele que sume. La gente aquí lo está esperando. Y le va a dar el voto contrario. Asegúrelo. La gente está muy decidida a un cambio. Pero no tiene. Esto es una especie de dictadura. Y la gente tiene temor. El que tiene un empleito o que tiene un hermano en el gobierno, tiene miedo. El que está trabajando en una obra, tiene miedo. Todo el mundo, para opinar de cualquier cosa, tiene miedo. Pero el 15 de mayo, no le dure nadie, de que la gente le va a votar en contra. ¿Está integrado a Leónel o no está integrado a Leónel? Muchas gracias. Yo escucho hablar a la gente así y yo digo, pero porque eso no se reflejan las encuestas. ¿O no encuestan a la gente que tienen que encuestar? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pinky y Miralba. Muy buenas. Bueno, rápidamente ya me han antecedido, han dicho ya parte de lo que yo pensaba decir. Pero analizando bien un poquito las cosas, como decía un amigo por las redes sociales, el amigo Acevedo, que usted lo conoce. Está tratando esto como si fuera un cuento como de un matrimonio. Ese de matrimonio donde el marido no está en la casa. Pero hay que decir que el marido está. Y hay que estar anunciándolo. Sí, sí, él está aquí, él está aquí. Y mientras tanto el doctor Fernández, independientemente, ese mismo Danilo Medina fue quien le trajo a Quirino para aplastarlo dentro del mismo PLD. Y creo que lo han puesto en una posición comprometedora, donde si él no apoya, en caso hipotético, según la encuesta que Danilo tiene un 60, si él no apoya, entonces le van a echar la culpa de que si el PLD pierde, fue porque él no se integró. ¿Usted es otra hipótesis? Sí, y si él se queda apoyando a Danilo y le pusieron a Quirino, posiblemente para el 2020 hasta lo saquen del PLD, como le hicieron a Tuey de Can, cuando Pipolito tenía el PRD en su control también. ¿Usted cree que Leonel va forzado entonces ahí? Tiene que estar forzado porque... Es un rehén de su propio partido. Exactamente, si no apoya, te sacamos, y si apoya y no te queda ahí, y Danilo se va a querer. Según la actitud que tiene, que tiene un 60, que tiene todo a su favor, fácilmente en un caso hipotético de que se realiza, va a modificar la constitución para el 2020 y se va a quedar otra vez. ¿Otra vez? ¿Usted cree? Claro que sí, se lo impidió hacerlo ahora, después de que él prometió. Bueno, pero lo que él ahora ha propuesto es el dos periodos y nunca más, porque eso era lo que la voluntad popular quería en el acuerdo de las corbatas azules. Puede ser, pero ¿a partir de qué periodo? Cuando una persona se lo elige tres veces, puede decir, bueno, a partir de ahora dos veces y no más. O sea que ya serían cinco periodos consecutivos. Esta audiencia no es fácil. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. El lunes arrancamos, activo en el chat, martes, miércoles, video, mis canciones por pipa. Los jueves vienen y van los TVT, los fines de semana comienzan en la red. Activa tu paquetico de internet por una semana desde 75 pesos, marcando número 100 número. Tu vida cambia con Orange. Factor Verde, un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país, así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta. De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral y Dario, cada domingo a las 10 de la mañana, por la nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Yo estoy muy de acuerdo en que haya una especie de tratado comercial, acuerdos bilaterales entre el República Dominicana y Cuba. Pero estamos ya un poquito tarde. Nadie tuvo esa visión, ni nadie esperaba como que el régimen se iba a abrir hacia los Estados Unidos. Ahora resulta que Cuba es la posible niña bonita de los intereses norteamericanos y se van a adeviar muchas inversiones que podían venir aquí, muchos turistas que podían venir aquí a la República Dominicana. Ahora irán a Cuba, aunque sea a curiosidad. Como dijo Fidel en su comunicado, Cuba no necesita que les regalen nada. Por eso nosotros debemos venderles, no regalarles. Yo te hablaba de los pactos. El pacto por la educación es fundamental. O sea, no es posible pensar en dar un salto cualitativo al desarrollo si nosotros no logramos producir una verdadera revolución educativa. No se trata solo, obviamente, de dotar al país de la infraestructura, de las escuelas. Con el presidente Danilo Medina le estamos dando respuesta a lo que fue la gran aspiración del profesor Bombosa. Que somos la economía más grande de la región del Caribe. Esto no tiene nombre. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título. Gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos Los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina simple. Consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Nuevos paqueticos de 7 días de internet para que actives tu semana con tu prepago Orange. Activa el tuyo marcando número 100 número desde $75 pesos. Habla el licenciado Rafael Hurtado Ruiz. Las aventuras del licenciado Ruiz. Hablando con la bandera del balaí y al galón de Dios. Señores, lo que dijo el dirigente peledeísta es mentira, mirarlo ahí a mí. Porque es que ellos pueden manejar, ellos pueden manejar la greba. Ellos pueden manejar la gente de clase baja que los sigue, incluyendo los que cometen delitos, que ese es el voto que ellos representan. Porque yo veo la gente aquí que dice que va a votar por Danilo Benin y el PDD. Y yo creo que la mayoría son personas que han perdido hasta la moral y la vergüenza por lo que está sucediendo en el país. Porque un buen dominicano no piensa en votar por el PDD. Hay personas que no son directas, que no son del PRM, como se quiere decir. No son del PRM, porque ellos lo que están haciendo es un reclamo justo. Y yo creo que este es el momento cuando aquí mandan a buscar un dirigente que manejaba la política, la campaña de Danilo Benin, lo mandan a buscar preso de Brasil. ¿Cuánto le pagaban a él? ¿Cuánto le pagan a los médicos? ¿Cuánto le pagan a los que le cogen la basura? ¿Cuánto le pagan a miles y miles de empleados que daban 4 y 5 mil pesos? Y hacen trabajo completamente como esclavos. Él está hablando de mentira. Esta gente... Esto no tiene nombre. Nuevos paqueticos de 7 días de internet para que actives tu semana con tu prepago Orange. Activa el tuyo marcando número 100 número desde 75 pesos. Primero que hay que señalar que Marcelo Odebrecht no es la primera persona que guarda prisión por este caso. Este caso tiene sus inicios en una operación que se conocía como Lava Hato. La traducción literal es Car Wash o Lavadero de Carro. Y todo inicia con una investigación de una serie, de un entramado de lavado de dinero en el sur de Brasil. ¿Qué pasa? Que esta red que lavaba dinero, no solamente lavaba dinero para entramado de corrupción gubernamental, sino que le lavaba dinero a cualquiera que viniera con su efectivo. Y de hecho la operación se inicia por otro tema que no tenía nada que ver con el tema de Petrobras. Pero durante la investigación se encuentra que una de estas compañías de carpeta que estaba bajo investigación le había comprado un automóvil de alto, no voy a mencionar la marca, pero de alto valor, de alto costo a un funcionario específicamente al encargado de compras de Petrobras. Otro de los hallazgos es que esta compañía, Odebrecht, hizo pagos por más de 7 millones de dólares a favor de la Fundación del Presidente Lula da Silva por hablar. ¡Esto no tiene nombre! Hola, te habla el Dr. Cruz Jiminyan y quiero informarte sobre el virus de Zika. Este virus es transmitido por el mosquito A.E. de Egipto. Sí, ese mismo, el mismo mosquito negro con pinticas blancas que transmite el dengue y el chikungunya. Lo que debemos hacer es eliminar todos los criaderos de mosquitos que estén en tu casa o cerca de ella. Si sientes mucho dolor de cabeza, fiebre, dolores en los ojos, bolitas o salpullido en la piel, dolores en las articulaciones y huesos, también una especie de conjuntivitis, pero sin secreciones, es decir, sin la gaña, asiste inmediatamente al centro médico más cercano. No te mediques, porque hay medicamentos que agravan la enfermedad. Así que habla con tus vecinos, cuidémonos nosotros y a nuestros hijos, porque la salud... ¡Vamos todos! Ministerio de Salud Pública El lunes arrancamos, activo en el chat, martes, miércoles, video, mis canciones por pipa. Los jueves vienen y van los TVT, los fines de semana comienzan en la red. Activa tu paquetico de internet por una semana desde 75 pesos, marcando número 100 número. Tu vida cambia con Orange. Lo que pasa es que Giuliani no es quizás la persona más indicada para tratar el tema de la seguridad en la República Dominicana. ¿Por qué? Mira, porque Giuliani ni siquiera es un experto en temas de seguridad. El es un abogado que fue exitoso en la persecución criminal de figuras importantes del crimen organizado y llegó a la alcaldía de Nueva York cuando se desarrollaba un proceso. Ponerse ahora en medio de este proceso electoral, a traer a Giuliani, no creo que Giuliani pueda apuntar nada. Hasta ahora, Giuliani no ha emitido una sola, un solo juicio que en República Dominicana resulte sorprendente. Que no sepamos. Giuliani en este momento, mira, para hacer un estudio profundo sobre temas de seguridad, a una persona que no vive en República Dominicana, que no ha estado vinculada a la República Dominicana históricamente, se necesitan por lo menos nueve meses de trabajo a un marco. La ley de reforma de la policía, que es una sencilla, una ley orgánica de administración de policía, tiene ya dos años en el Congreso. ¿Y por qué no pasa? Ah, porque afecta formas de operar que no deja espacio de discrecionalidad en el manejo de la policía. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Gracias. 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 Bueno, ya casi al cierre de nuestro programa, damos a conocer esta noticia, ya estuvo circulando en las mañanas, pero queremos compartirla con ustedes. El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó la candidatura a alcalde de Nelson Guillén del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de San Cristóbal. ¿Y a Guillén por qué se la habían negado? ¿Eh? ¿Y a Nelson Guillén por qué le habían negado? No estoy muy al tanto de... ¿Por San Cristóbal? Sí. Pero había algo ahí, ¿no? No estoy muy al tanto. Lo podemos llamar para preguntarle eso. Pues se aprobó. La candidatura a alcalde de Nelson Guillén por el Partido de la Liberación Dominicana para San Cristóbal está aprobada y también la de la vicealcaldesa por el Distrito Nacional de la Ingeniera Francina Hungría. La información fue confirmada por los miembros de la Junta José Ángel Aquino y César Félix. El Pleno de la Junta también aprobó y destacó otros recursos de revisión y apelación de candidaturas en diferentes demarcaciones. Aquino precisó que el Pleno conoció más de 50 recursos de apelación y revisión y que alrededor de 20 expedientes se designaron al Tribunal Superior Electoral por tener un carácter contencioso. Pues Guillén y Francina Hungría van como alcalde de San Cristóbal y vicealcaldesa por el Distrito Nacional respectivamente. Estamos hablando de candidaturas porque obviamente serán las elecciones cuando se van a decidir estos puestos. A mí me gustaría saber, no tengo la información, no he tenido tiempo, he vivido en una reunión el día de hoy de cuáles fueron los argumentos de la Junta Central Electoral, porque si primero lo habían rechazado con unos argumentos que decían que no estaba en la circunstición, que el domicilio era a un lado, que vivía en el otro, no sé qué, a ver qué fue lo que motivó el cambio, que no debe ser precisamente la lógica, no se puede aplicar la lógica si hay una ley. Por mucho que todos queramos que Francina Hungría sea, aunque tengamos nuestro punto de vista muy particular con respecto a eso sobre si es oportunista, si no es oportunista, si hay gente más preparada, si no, sin poner en tela de juicio la discapacidad ni nada de eso. Pero si existe una ley y se modifica y entonces yo creo que en vez de ganar, Francina perdió. Pero como no tengo toda la información, la voy a buscar, prometo buscarla para tenerla mañana. Y entonces con todos los elementos. Poder coger y opinar, porque tengo curiosidad por saber cuáles son los argumentos que utilizó la Junta Central Electoral para donde antes dijo Diego, ahora decir Diego. Diego, bueno, le deseamos ya para despedirnos una pronta recuperación a nuestro compañero Roberto Cabada que está afectado de una gripe cubana. ¿Cómo se llama esa gripe? El qué volá. ¿Por qué aquí le ponemos gripe a todos? Roberto, esto es así, tú sabes cómo es aquí. A toda la gripe se le pone un nombre. Entonces como esa gripe él la trajo de Cuba, qué volá. Yo quisiera ver a Danilo debatiendo con Luis Abinadel. Esto no tiene nombre. La próxima telenovela. ¡Halo, buenas tardes! Con esto no tiene nombre. Que ella decía que al Pérez le gusta la propaganda y no el debate. Los debates no son para el contrincante, son para el país, para el votante. Esto no tiene nombre. De hecho, Eduardo Montaz, según aclarar, él no era. Ellos ninguno lo donan del Pérez. Ninguno de los dos. No, 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 espérate, espérate, don Larrito. Oye, vamos. No, 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 no. Así no se puede. Hasta yo me voy a parar y me voy a ir. Acabada con cavada. Yo no voy a decir nada. Eduardo Montaz, Eduardo Montaz es de la alianza con el Partido Reformista. ¡No importa! Al norte de Miralba. Si es que íbamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo el mundo. Porque hay fotos del señor Quevedo con Danilo Medina, que lo apoyó. Era, ah, nadie dice eso. ¡Qué pendejo! Pero Estados Unidos permitirá, y va a ser uno de los anuncios, apúntenlo ahí, que los peloteros cubanos jueguen en las grandes líneas. Que los artistas cubanos vayan a Estados Unidos, les paguen en Estados Unidos por cantar la cucaracha, la cucaracha. ¿Cómo te crees que en Cuba iba a haber tres casos de chica y ni va a haber uno cubano, eh?